Música 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 No puedo nadar, que ni dejan, que me desigual, que me desigual, que hace tiempo que yo no, no sé de ti, me gusta a usted llamarlo, como por ti. Si tuviera, que me voy contigo del interior de desespera, no puedo nadar, que ni dejan, que me desigual, 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 que me desigual. de esa manera Si supiera que te amo a tu amigo pero me desespero Si supiera que te amo a tu amigo pero me desespero pero me desespero Pero no sabía sabía de mí para entenderse de mí si no supiera de amor ¿Cuánto te amo? Si supiera me Pentagon de papas notar si supiera Ahora te voy nada Si supiera si no te creo cuando tuviera ¡Si supiera! Lo peor cumpliendo las condenas pero te voy nada Te veo como bien, si me supieras